¡Milagro! ¡Milagro! ¡Al niño Poncho! ¡Se le aparece un sagrado corazón de Jesús! ¡Es la taza de chocolate! ¡El sagrado corazón de Jesús! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Silencio! ¡Silencio! Este fue un milagro que le hizo el sagrado corazón de Jesús a Poncho. Así que el que lo quiera ver, por favor, haga una fila y colaboren, colaboren, por favor. Linda, ¿en qué lío me metiste? ¿Qué vamos a hacer cuando el padre Esteban se entere que esa fue la estampita que él me regaló? Hombre, Poncho, ¿qué se va a dar cuenta? Deja el miedo, ¿sí? Mira, preciso, ahí llegó el cura. Permiso, por favor, ¿pero qué sucede, muchachos? ¡Milagro! Bueno, bueno, tranquilo, ¿pero cuál es el milagro? Mire, padre, lo que pasa es que estamos tomando chocolate con toda mi familia en mi casa. Y mire lo que se le apareció a Poncho en la taza. ¿Verdad que Jesús? ¡Ale, padre! ¡Ale, cuéste la taza! Alabado, Señor. Alabado, Señor. Pero esto sí es un milagro, ¿eh? Que Dios bendiga a Poncho. ¡Ah, no! San Poncho, buen. ¡Rambó! Esta imagen la vamos a colocar en el altar mayor de la iglesia, para que todos la puedan venerar las veces que quieran. Incluso vamos a hacer una colecta para ayudar a Poncho. Y, por supuesto, también para las labores eclesiásticas. Es lo justo, ¿no?